hola buenas tardes amigos esto es muy simple tarot y éste son los consejos para virgo para septiembre del 2016 acá tenemos la primera semana la segunda la tercera y la cuarta semana vamos a empezar con la primera semana en la primera semana acá tenemos al mago invertido el mago invertido nos está diciendo virgo vas a estar metido en una situación un tanto fulera donde se va a ver mucho egoísmo virgo tiene mucha voluntad de querer de crear pero hay engaños premeditados engaños plañados hay un trepador social rondando y bueno virgo está metido en medio de una adversidad siendo blanco de enemigos y críticas este estrés al que está siendo sometido virgo puede que le genere alguna patología cutánea sarpullidos psoriasis cosa por el estilo puede haber algún o alguna media idiota me inclino a pensar más que es una mujer porque esto es más cosa de mina que le esté haciendo alguna brujería alguna estupidez por el estilo en la cual sólo obviamente se beneficia el entre comillas brujo porque se ganan unos mangos a costa de gente canalla y si produce algún efecto es sólo por por su gestión después acá lo último tenemos la elfa oscura la mejor manera virgo de defender de protegerte de algún entre comillas hechizo es mantenerte una buena salud mental no sugestionarte cagarte de risa de los estúpidos que son mantenete en equilibrio come bien dormí bien hace ejercicio diviértete vida sana etcétera nada del otro mundo segunda semana en la segunda semana está el 9 de bastos invertido atenti virgo puede que en esta semana tengas tendencia a dejarte pisotear a no defenderte a actuar incluso con cobardía el caballo de oros nos está diciendo que aparece un hombre menor de 35 años rubio o pelo castaño claro de tez blanca de tauro virgo o capricornio si tú eres un virgo masculino de menos 35 años esta carta te representa a ti los celos y la posesividad están haciendo estragos en tu relación de pareja virgo tú o tu pareja se sienten asfixiados por esta conducta provocando distanciamientos recuerda virgo el primer paso para lograr la estabilidad es la independencia económica esto es lo que está diciendo la simul invertido el primer paso para lograr la independencia es proveerse de techo y de comida vayamos ahora a la tercera semana en la tercera semana tenemos al 4 de espadas invertido virgo siguen las preocupaciones las obsesiones hay falta de claridad mental un bloqueo total y obstinación la segunda carta que aparece es el rey de espadas un hombre mayor de 35 años esta vez de pelo negro castaño oscuro de géminis libra o acuario este hombre va a actuar atento y virgo con esto este hombre va a actuar como una arpía de hecho es lo que salió en la carta después no es cierto va a actuar como una arpía que significa esto que se va a poner violento y agresivo pero como lo hacen las mujeres desde lo verbal y desde lo psicológico con burlas comentarios etcétera es un idiota no te preocupes bien cuarta semana sale la carta de los enamorados inverso no es cierto toda esta merezunda en la que estás metido virgo sería para impedir la relación de amor entre dos personas en la cual es tú sería una de ellas hay presencia de dudas acá está incertidumbres la separación o divorcio el incumplimiento de promesas etcétera este 5 de basto que está diciendo que esta estrategia entre comillas va a provocar una ruptura temporal una interrupción la última carta que tenemos acá es la antisvena para colmo virgo hay un ser querido que puede llegar a tener algún problema de salud consejos para virgo el primer lo que parece es el ángel léel a él que está diciendo léale a él utiliza las oportunidades que se te presentan para lograr prosperidad recuerda virgo el primer paso para la independencia es el techo y la comida después está la séptima sefirot esta es la respuesta nada se consigue virgo sin trabajo y sin amor y el tao te está diciendo renunciando recibirás lo canelas renunciando a tu vida actual obtendrás la vida que deseas a moverse virgo si quieres cambios en tu vida muy bien por consultas privadas envíame un correo a muy simple tarot arroba gmail.com o por facebook muy simple tarot muy bien muchas gracias virgo nos estamos viendo que tengas un buen día